A raíz del aniversario número 30 de la secundaria número 10, doctora Julieta Lanteri, en tercero, primera y tercero, segunda, estamos desarrollando un ciclo de entrevistas a referentes de la escuela con el objetivo de conocer el origen y la historia de nuestra institución. La historia de la escuela con el objetivo de conocer Mi nombre es Inés Salas, soy preceptora de la Secundaria 10. Bueno, primero buenas tardes, mi nombre es Emma Raquel Santillam. Mi nombre es Rubén, el apellido es Fornales, soy profesora de Historia. Me llamo Salas Norma Gladys, soy auxiliar de la Secundaria 10. Soy Claudia Grabovski, soy antropóloga, soy profesora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carreño Jéssica y soy profesora de prácticas del lenguaje. Mi nombre es Viviana, mi apellido es Agustinelli, trabajo acá en la escuela, soy profesora de Biología. Mi nombre es Leonardo Michinilli, soy vice director de la Escuela Secundaria 10, Julieta Lanteri. Mi nombre es Patricia Hernández, soy directora de la Secundaria 10. Hola, soy Rosana Carrizo, preceptora de Secundaria 10. Cuando se crea esta escuela, vine por unas semanas a hacerme cargo de la dirección. Y bueno, esas semanas se transformaron en casi 25 años. Hace 29 años. Yo comencé en el año 96, la escuela se creó en el 92. Hace 13 años que estoy trabajando acá en Media 10. Casi 20 años. Desde el año 2010. Hasta el día de hoy, hace 16 años que estoy acá. Yo ingresé acá como directora titular en el año 2016. Y hasta la fecha continúo. En el cargo como vice director, un poquito más de 8 años. Desde mayo del 2014. Y trabajando en la escuela, si bien tuve un intervalo, estoy desde el 2001. Comencé como preceptora en 1999, cuando me nombraron titular, en la que era la escuela 36. El primer día que llegué a la escuela fue para un segundo año en el turno noche. Y bueno, yo recién empezaba a ser profesora. Así que nada, estaba muy nerviosa. Pero bueno, no, me sentí bien. Me sentí bien. Las primeras suplencias que yo tomé acá eran de noche. Tenían poquitos cursos. Era todavía el séptimo, el octavo y el noveno. Yo comencé trabajando acá también como suplente de la profesora Pizano. Tomando horas de historia en un segundo año. Y el primer día llegué con mucho miedo porque veía una escuela muy, muy grande. Y yo soy jubilada de educación especial. Entonces no venía de ese rubro. Ay, fue hermoso. Me encontré con maravillosas personas. Los alumnos excelentes me recibieron revivir. No me conocían todavía. ¿Te imaginás? Y mi primer día fue con muchos nervios porque imagínense estar 23 años en un colegio y pasarme a otro es empezar a conocer a la gente, a los chicos. Porque yo trabajé con chicos chiquitos de primaria. Trabajar con chicos de adolescente ya es otra cosa. Fui acto público. Había cuatro horas cátedras de biología de segundo año. Tomo las horas, 5.40 empezaba la jornada. Yo a las 4 de la tarde estaba dando vueltas tratando de buscar la escuela porque me bajé por la 21. Entonces, preguntando, preguntando, llegué a la escuela. Llegué a la escuela y me enamoré de esta escuela. Mi primer día de escuela yo ya venía de la primaria 35. Es decir, los alumnos me conocían. Yo era para ellos no la prece sino la señorita Inés. Para mí ser la prece o ser la señorita Inés es lo mismo porque sigo siendo Inés. Ustedes saben que al día de hoy sigo usando el guardapolvo. Pero a mí eso me hace sentir orgullosa de lo que me pudieron brindar mis padres. Esa educación y el orgullo de poder portar ese guardapolvo blanco que me permite a mí ser la señorita Inés en la primaria o ser la prece Inés en la secundaria. Mira, cuando empezó a funcionar la escuela yo tenía 12, 13 años y era solamente en el turno noche. Nosotros funcionábamos en este edificio solamente en el turno despertino. Cuando la escuela empezó funcionábamos en la 35 y empezó con tres primeros años. Éramos pocos, solamente había turno despertino. En la escuela acá se inauguró el 20 de marzo y yo vine el 20 de abril a trabajar del 2009. El barrio necesitaba más aulas, más cursos, porque el barrio necesitaba su propia escuela y quería estudiar acá. Nosotros cuando comenzamos la escuela tenía solamente la orientación en ciencias sociales. Cuando comenzó el polimodal la escuela empezó a tener la orientación en ciencias naturales. Y cuando pasamos a ser secundaria 10 y tuvimos el edificio propio, tuvimos también la orientación en educación física. Es importante también conservar en esta escuela del turno despertino que fue lo que dio origen a esta escuela en la comunidad y que atiende también a una demanda de estudiantes que o trabajan o son mamás o papás o que también tienen otras obligaciones y que necesitan esta oportunidad de terminar los estudios en la escuela secundaria 10. ¿Qué cambiaría? Y por ahí el doble edificio, porque a veces uno no puede estar en los dos lados. Entonces por ahí el anexo a veces no tenía toda la supervisión o no tenía toda la presencia en ese momento que requería. Siempre me sentí como que siempre, no sé, no pertenecemos a la secundaria y sin embargo pertenecemos. Por circunstancias estamos acá chicos, por falta de espacio, porque nos dijeron que en algún momento lo van a hacer, seguimos esperando, eso cambiaría. Es como que hay dos escuelas cuando en realidad la escuela es una. El anexo y la esquina del edificio nuevo son la misma escuela, pero hasta uno mismo a veces dice me voy a la otra escuela como si fuera a otra institución y tanto el anexo como la de la esquina es media a día. Porque la otra escuela, no, no es la otra escuela, somos los mismos, somos todo uno. La parte de la básica es como que está relegada, ¿sí? Como que tenemos que insistir, que nos vengan a arreglar esto, que nos vengan a arreglar lo otro. Como que siento como que no lo somos, pero como que a veces somos el último eslabón de una cadena. Siempre lo mejor de una escuela son sus estudiantes. Para mí los chicos siempre, maravilloso, siempre. Desde el primer momento que entré, todos en general. Para mí, mis alumnas es lo mejor. Para mí eso. Estar con los chicos. La escuela secundaria 10, su identidad, construcción, tuvo que ver con el aporte de todos los que transitaron por acá, ¿no? Por ejemplo, los equipos de conducción anteriores hicieron un montón para que estuviera este edificio, para que existiera una oferta educativa variada, también alternativa. Y cada equipo de conducción, con sus características, todos se pusieron en la camiseta para que esta escuela siguiera adelante y cada vez más incluyera a más estudiantes y docentes también comprometidos. ¿Por qué elegí esta escuela? Porque para mí era un desafío. Yo venía de una escuela mucho más chiquita. La escuela donde yo estaba tenía solo 12 cursos, se llaman 12 secciones. Esta escuela tiene 27 secciones. Yo elegí traer todas mis horas y tener los 20 módulos aquí en la escuela. Trabajo a la mañana, a la tarde, a la noche. Así que miren si he elegido la media 10 como mi escuela de base, como se le dice. Y sí sé que la gente de Villa Mitre sigue eligiendo mandar a los chicos a esta escuela. Y ese es el mejor indicador que hay de que la escuela está trabajando y la gente quiere como trabaja. Acá me pienso jubilar. Me quedarán 4 o 5 añitos más que me van a padecer y después ya, no, ya me iré. Y gracias a ustedes, porque gracias a los alumnos, gracias a las escuelas, tengo trabajo. Porque es gracias a ellos que tenemos trabajo. Entonces yo les agradezco por esta entrevista y bueno, muchas gracias. Ser partícipe de estos 30 años de la secundaria 10 me emociona. Porque es una trayectoria, una larga vida acá, donde les digo que me siento cómoda, feliz. Que he sido feliz. Muy feliz. No sé si me acuerdo. A ver, ¿algún anécdota? Bueno, eso significa que la escuela está creciendo. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.